Hola, soy Andrés Manuel Sánchez Negrete del Centro de Entrenamiento. Competí 200 combinado y 100 libre. En las dos rompí el récord. Le quiero decir a todos los niños que nunca dejen de pelear por su sueño. Yo tuve un año muy difícil de entrenamiento. Lamentablemente no pude clasificar a la Olimpíada Nacional, pero estoy aquí dando mi máximo esfuerzo y luchando por un sueño que es lograr ganar la Olimpíada Nacional. Gracias.